Buenas chicos, yo soy Juan, yo soy Morde, y os damos la bienvenida a nuestro nuevo canal de Pokémon. Macacos TCG. ¡Let's go! ¿Qué pasa, primates míos? Sé que la noche sin ti duele, tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada, que no sea contigo. Que ya no quiero nada, que no sea contigo. Que la noche sin ti duele, tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada, que no sea contigo. Dale, guacha suelta, vente pa' canar y sin el equipaje, sin viajes de vuelta, o la isla te va a dar una vuelta. Bebe, soy la visa, el sábado te dejo, el domingo misa, estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien grabas con Visa y Visa. Salir a las amigas del party, ella se quedó, mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en... Bueno, el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto, le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con las notas rápido nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez, ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele, tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada, que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele, tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada, que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele, tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada, que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele, tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada, que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele, tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada, que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele, tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada, que ya no quiero nada, que ya no quiero nada, que ya no quiero nada. Quédate, que la noche sin ti duele, tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada, que ya no quiero nada, que ya no quiero nada, que ya no quiero nada. No quiero nada que no sea contigo 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 ¿Qué pasa? Primates míos No empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo La primera pregunta desde Dani Es la primera pregunta que te voy a hacer yo Esto es para ti ¿En qué team te declaras? ¿Eres más Team Mordi o Team Juan? Si tuvieras que elegir uno de los dos teams ¿A cuál entrarías? A ninguno ¿Me dais a? Pues a mal por ti Acabas de decir que somos un par número uno Y ahí no entra ninguno Le damos a todos ¡Chacamos!